¡Suscríbete al canal! 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 marroquí a ti a la granada que tengo ya no nada pues te ves más ahora vaya 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 ya repaso todo aquí tienes esto Alex ah muy bien el denbel este os lo recomiendo 100% si podéis tiene la posibilidad de comprarlo ah vale el de M3 30 o 31 creo pero es flipante es rocófera que cruzamos no si? pues no lo veo aquí tienes 10 venda vale que la crees estará abajo el cofre o donde? estoy probando probando esta el cofre viene arriba de todas formas si si suena el vamos yo quiero coger el puto vamos a ver a ver ah vale es de aquí cojones hay que me caigo hay que me caigo me caigo fógelo tu venga hago uno y lo seguimos de mitad a ver estamos al lado ostia el profesional contra el equipo más fuerte tu voy en el 1-79 9-0 chaval hay más que pille ahí arriba yo prefiero eh enfrentarme contra un equipo que tengo una delantera que te carga hay una defensa de mierda este era de los que me han salido química 100 y media 84 y voy 9-0 tu un partidazo el del vele este que lo veas a ver pasame una foto en plan de tu cantillo que quiero verlo la han mandado al grupo mira 10-0 tu minuto 80 pfff palmo palmo eh mira ahí hay otro chaleco para mí ah para mí tú tienes tú tienes tú tienes tú tienes ¿no? ostia ah poco claro como lo hice yo este pute te voy a dormir esto es lo de siempre ¿no? si voy a la casa esa con la cabeza ¿cuántos puntos me darán tío? yo creo que a mil... doscientos tampoco te quería mil doscientos da mil doscientos cinco pero es que creo que es el tope dejadme con cabeza que está hecho si hay un cofre aquí si siempre hay un cofre ahí y venda si quieres bueno venda tengo un huevo tengo quince de la tope y tengo botiquín y tengo la granada es lo que siempre me ocupa espacio además yo no sé si coger una pistola verde o el subfusil normal tío subfusil normal tío subfusil normal vamos es que es... venga vale voy a probar la pipa tío no me ha asafado no espérame Ale que estás lejos si aquí hay que confundir no hay que atravesar por la señora tú para ir en línea derecha yo esperaría en el borde por... para ir donde traes allí 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 por... 285 vamos tú otra vez en la construcción esa de ahí no 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 eso es 285 o no? por eso? en mi cámara sí es que cada uno si yo me voy a la izquierda 285 es distinto o dirección 300 de dirección W se acabó pero ahí está ostia ahora me ha matado hay dos son dos son dos pues me encargo yo de este creo que no me ha visto me encargo yo de una vez por aquí voy a flanquearles por la izquierda estamos aquí abajo estamos aquí abajo uno fuera hasta el otro el otro está en el árbol ese de 285 tocado 1.306 y listo no lo veo tío lleva franco eh si me tiras granada a largo si es que no se sube creo que lo tiran a largo que no es no en el largo el tocho en el corvo ah vale estoy tirando pecos si ya vaya a la que le he metido tú las muertas? vale si claro vale vale 28.000 puntos tengo bridge mmm y se sube con? a 34 35.000 hey tu coge las cosas ahí que los ha matado? que los ha matado yo? ven pues ahora te calles la puta boca ven payaso que prefieres? pecos o franco? eh yo tengo un franco ya azul así que coge el peco de ti tengo unas propetas azul tengo que dar tiempo a jugar dos yo creo no mas tengo armas de ráfagas azul por si te interesa me interesa que así o que no? ah si, si me interesa o que mira que me gusta es la de la M16 no me gusta la de rafa ahora es una bala es el franco y es que tengo que ocupado cuanto el franco es la mano uy el franco el este el pico saca el triángulo y te lo metes al cuadrado y solo coge las cosas que ya tengas bueno si ya lo tienes vale eh es que tengo toma un botiquín anda por si después vamos a parar la zona está lejos habría que ir tirando ya pero ya toma si porque quedamos en 15 segundos eh por eso por aquí por aquí por aquí ya se puede subir directamente si pero me gusta más el automático que te gusta más el automático si medio cerrado por aquí por aquí si le metes uno lo matas y si no lleva escudo por aquí por aquí hay uno aquí delante mía delante mía vale vale espérame 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 son tres son tres estoy bien contenedor wow me lo he cargado todo me lo he cargado todo me lo he cargado todo la zona la zona ostia que listo vale vale ¿cuanto tiempo he pedo? son 10 segundos por lo menos wow no se que cosa tenian esto voy tirando el botiquín gay oh listo he tocado muerto que tiene corre vayan vayan no se vayan 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 la Entramos y nos juramos, ¿eh? En la casa, en la casita, en la casita ¿Casita? Ah, bueno ¿Hijo de puta, tú? ¿Cómo ha venido ese de ahí? Pues no me hagan a liar, llevo 5 muertos, ¿eh? Lo ponte No verás que has metido ahí, tú Pues no tengo balas, ¿eh? Me tienes que tomar balas Vale Toma Tengo el azul Toma ¿Está ya curado? Sí, sí Pues revienta, jareche, ¿eh? He reventado bastante aquí, cuando dan las balas En la otra punta Hostia, pues no sé si vamos a llegar Sí llegamos, y vamos a ir por el puente hasta aquí Pues que no vamos en línea recta, cabrón Tenemos la zona más pegada a nuestro lado Tenemos la zona más pegada a nuestro lado Tenemos más la zona pegada a nuestro lado Fuera Fuera Compañero Aquí, aquí, aquí Madre mía, como estoy reventando, chaval Necesito botiquín y cosas de esas, ¿eh? Espérate, venda, venda, venda ¿Dónde hay bala? ¿Dónde hay bala? Bueno, ya veas, todo lo calamos, vámonos Hostia, esto Pues no está más lento ahora, ¿no? Claro, claro, por eso te he dicho, de venir por aquí Que va más lento, porque por... Guau, guau, como estoy reventando tú con la cara de chumadre Guau, guau, como estoy reventando tú con la cara de chumadre Sigo por aquí, sigo por aquí Ahora, se están tirando, se están tirando ¿No le han ido por otro lado? Hay una arriba del todo, es cosa mía, en la colina has de aquí al final Eh, sí, se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado, se ha tirado Vale Pero se ha tirado a la otra zona también, alta Mira, ahí está En... 75 75 Hay una arriba de la colina, ¿eh? Le da dos tiros, está un tiro ese cabrón Vamos, vamos por ahí Corre, entre la zona, entre la zona ya Cuidado por aquí, por la izquierda, ¿eh? Aquí Izquierda y derecha Vamos a ver que estaba disparando allí Eh, allí, allí, eh Vale, vale Toma, tiraco, tú Rematado, lo muerto yo de un tiro Vale, vale, espérate, cojo yo otro ángulo Muerto ¿Los otros? Remátalo, cuidado, cuidado que pueden estos venir por la casa, ¿eh? Rematado, rematado Ahí tiene cosas interesantes Muchos ven, no No lo sé, no va a hacer, desde aquí no se ven Mira arriba, mira, me voy a acercar yo, mira tú arriba de la colina No puedo, están pronto los árboles Bueno, bueno, se va, se va, se va, se va un poquito... Te miro con el pronto, bien, aquí Por aquí, por... Ale, aquí en la rampa está en N, en N Sí, sí, está bajando, está bajando Lo estoy viendo, lo estoy viendo Está, está, viene, 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 viene Uno está muy tocado A uno le he dado los tiros Uno está en la caseta Tengo que, pues, se los tiro Pero los tiros van leve, ¿sí? Ya, ya, pues, ¿cómo? No se han dejado Tenemos que ir para la zona para allá, ¿eh? Claro Ve tú por la izquierda, sube por la izquierda ¿Ves algo? No ¿Tú tienes arriba? Por arriba tienen que estar todo, ¿eh? Nos quedamos aquí debajo, aquí debajo Mira, están allí, están allí corriendo, ¿eh? ¿Dónde? Por... de 330 Vale, lo veo, lo veo, lo veo, sí Mírate tú, hay dos, hay dos para allá, ¿eh? Ahora mismo estamos dentro, ¿eh? Hostia, son cuatro, tú, son cuatro, tío Son cuatro, tío Miralo para arriba ¿No estás? Ah, vale Las mismas, son las mismas, por lo menos Vamos a entrar a ti Vamos a entrar a ti Vamos a entrar a la casita ¿Los quedamos dentro de la casita? Son cuatro... Aún falta otro, ¿no? Ahí están, ahí, en lo de madera ¿Dónde? ¿La casa? No, no, en la madera de 30 Madera de 30 Madera de 30 Hostia, RPG Vale, madera de 30, vale Uno lo han tumbado, uno está tumbado, uno está tumbado Remátalo Toma, rematado Vale, vale, vale Siguete Sube por la colina, sube por aquí Hemos aprovechado Aquí, ahí, esto es un punto harto Corre, ven, 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 ven Corre Vamos, veo Vamos, veo Vamos, veo Llegamos dos para dos Vamos, veo No, veo, pero sabemos que están ahí, así te da Es muy raro Cuando se asomen ¿Tienes balas de pepo? No A ver, espérate, esto lo miro Si, toma Tira un pepo, espera Vale, pues están ahí, eh Espera, no se me, no se metí Pero no se da madera ¡Está ahí! ¡Uno, fuera! ¡Tira un pepo, franco! ¡Toma! ¡Otro, fuera! ¡Se mató! El otro está ahí, detrás de la madera esa ¡Vamos! ¡Estamos ganado! No, tío, eso lo he dicho, tío ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?